Ha pasado un día más Y cansado de extrañarte estoy Siento que te estoy perdiendo aún Pero tal vez sea la desolación Y no tengo ganas Otra cosa más que verte Y le pido a Dios Que me quite el miedo de perderte Te estoy amando en la distancia Corazón, sigo acumulando solo Y en este amor tengo ganas de besarte Y tú no estás Oh no, no, no El silencio me acompaña Nuestra foto a mi lado está Pienso en esos momentos Sé que algún día volverás Y eso me consuela El saber que nos amamos Y es la larga espera Lo que me hace tanto daño Te sigo amando en la distancia Mi amor Necesito tus caricias Tu calor Te quiero y un abrazo Por favor Te sigo amando en la distancia Mi amor Sigo acumulando solo Este amor Tengo ganas Tengo ganas Tengo ganas De besarte Y tú no estás Te sigo amando en la distancia La distancia Corazón Sigo acumulando solo Este amor Tengo ganas De besarte Y tú no estás La distancia Nos ganó La distancia Nos ganó La distancia La distancia Nos ganó Solo por el momento Solo por el momento Amor Solo por el momento Amor La distancia 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 Gracias.